La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días A un mundo cargado de ansiedad A un mundo que busca y que no alcanza Caminos de amor y de amistad Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz Deseo de un mundo más humano Que nace del bien y la verdad Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Iniciemos pediendo perdón a Dios De todas nuestras culpas Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Amén Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén De nosotros piedad, Señor De nosotros piedad, Señor De nosotros piedad, Señor De nosotros piedad, Señor Te ofendimos con el pecado, no escuchamos tu voz de Padre, tu perdón danos por favor, de nosotros fiel al Señor. De nosotros piedad Señor, no te vimos en el hermano, fuimos ciegos, no lo negamos, fuimos duros de corazón. De nosotros piedad Señor, de nosotros piedad Señor, de nosotros piedad Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Aleluya, amén. 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 Oremos. Dios de misericordia, concédenos protección en nuestra debilidad para que, a recordar hoy la inmaculada Madre de Dios, por su intercesión y auxilio, nos veamos libres de nuestras culpas y seamos protegidos en nuestra salud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. En aquel día, dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó, Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Por entonces los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentían vergüenza por ello. Palabra de Dios. Salmo Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá y bien. Dichoso el que teme al Señor Su mujer como vid fecunda, en medio de su casa, sus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor Esta es la bendición del hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida Dichoso el que teme al Señor Busca primero el reino de Dios Y su justicia perfecta Y lo demás añadido será ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Dios es alabado en la sabiduría y la justicia de nuestras obras No solo de pan el hombre vivirá Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús salió de Genezaret Y se fue a la región donde se encuentra Tiro Entró en una casa Pues no quería que nadie se enterara De que estaba allí Pero no pudo pasar inadvertido Una mujer Que tenía una niña poseída por un espíritu impuro Se enteró enseguida Fue a buscarlo Y se postró a sus pies Cuando aquella mujer Una siria de finicia y pagana Le rogaba a Jesús Que le sacara el demonio de su hija Él le respondió Deja que coman primero los hijos No está bien quitarle el pan a los hijos Para echarlos a los perritos La mujer le replicó Sí, señor Pero también es cierto Que los perritos Debajo de la mesa Comen las migajas Que tiran los niños Entonces Jesús le contestó Anda, vete Por esto que has dicho El demonio ha salido ya De tu hija Y al llegar en su casa La mujer encontró a su hija Recostada en la cama Y ya el demonio había salido de ella Palabra del Señor Gloria a ti Sí, señor Jesús Los felicito Y creo que la felicitación Es para todos nosotros Los que vivimos En esta bella Provincia De Sucumbios Bella Con tanta variedad En esos días En las litúrgias De la misa Se han leído Justamente Las primeras páginas De la Biblia A donde Encontramos Un relato De la creación Y entre tantas El relato Justamente De que Dios Formó El jardín Del Edén Un jardín especial A donde Pudieran vivir Hombre y mujer Que Hemos visto hoy El hombre Que no encuentra Por tantas maravillas Que pueda Contemplar a su redor No encuentra Una criatura Que le sea Compañera Que le sea Igual Semeliante En dignidad Y que le ayudara En esta tarea De cuidar Este jardín Esa naturaleza Que Dios Nos ha regalado Y sacole Una costilla Para decir Que es del lado Del corazón Que Dios Ha formado Con sus manos A la mujer Que es Compañera Del hombre En esta tarea De Criar De Acrescentar A la humanidad Los hijos De Dios El texto De la Biblia No es una crónica No es un relato Histórico Es una reflexión En que Podemos Deducir fácilmente Hasta los niños Que De donde venimos De donde De donde Nace la naturaleza No es el por acaso No es Apenas Esta evolución La evolución Se opera Claro Naturalmente En la naturaleza Pero hubo Un soplo De vida Hubo Una mano Creadora Hubo Una inteligencia Bien superior A la nuestra Para poder Modelar Esta tierra Para modelar Esta tierra Dentro de ese Universo Inmenso Que Gracias a las ciencias Conocemos Pues De Dios salimos La vida humana Nace de las manos De Dios Y no hay otra forma Para empezar A existir Sino aquel Del sopro De vida Que Dios Ha infundido En el Hay dos narraciones De la creación De Adán Y Eva En la primera Dice que Hecho el hombre Del barro No justamente Es aquí Dios Necesitó Soplar Soplar Su Hálito de vida Es eso Que determina Que Estas células Que se juntan Para formar Un ser humano De verdad Sea Un ser humano Hijo Hica Criatura De Dios Es de Dios Esta obra De ella Debemos cuidar Esta primera Reflexión Que les propongo Queridos hermanos Presentes Y también En casa El Papa Francisco Se ha Así Gastado En sus Bellísimas Cartas Y exhortaciones No solo A nosotros Que vivimos Aquí Las manos En las manos De Dios Con mucho Amor Porque después De cada Criatura Que apuesta En esta tierra Dios Mirándoles Estaba bien Estaban bien Hechas Así Y de modo Especial Cuando ha hecho El hombre La mujer Es obra Maravillosa Dios Se alegra Con su Con la obra De sus manos Y no la entrega A nosotros La segunda Reflexión Que hago Justamente En torno De esta Relación Hombre Mujer Mucho Se dice Mucho Se habla E infelizmente Mucho Se hace También Contra De esto Teóricamente No tenemos Dificultad De aceptar Que somos Iguales En dignidad Hombre Mujer Me refería Antes A la primera Narración De la creación Y allí Dice muy bien Que los crió Hombre Mujer A su imagen Es similitud A su imagen Es semelhanza No es solo El hombre Imagen de Dios Ni solo La mujer Son los dos juntos Que muestran Al mundo El rostro De Dios Que muestran El mundo La imagen De Dios Iguales En dignidad Hijo Hija Hija De Dios Para la alabanza De su nombre No vale Ni el feminismo Ni el machismo Vale Que somos hijos Hijas de Dios Vale Que Dios Ha confiado En nuestras manos Esa Posibilidad De generar Más Hijos Para Dios Y esta Es La bendición Que a veces Queremos No a veces Frecuentemente En los últimos años Queremos controlar Y decir Como nosotros Queremos No como Dios Quiere Este debe Vivir Este debe Morrir Antes mismo Que vea la luz Queremos tener Esta pretensión Y es Queridos hermanos Una pretensión Muy diabólica Es una pretensión Que va Contra La voluntad De Dios De tal manera Que Les invito Queridos hermanos Hermanas Volvamos A la origen Dios nos ha criado Su imagen De similitud Y ha dicho Al hombre Formen una única Carne Y de esa unión Nazcan Sus hijos Nuestros En los hijos Que quiero Que vivan Pues Esta Es la segunda Reflexión Que les propongo Les propongo También Una otra Reflexión A partir Del evangelio Esa mujer Sirio-Finicia No es judía Podríamos decir No es católica No conocía Probablemente Conocía Alguna cosa Pero no era De la Religión Judía No seguía La tradición De Moisés Y toda La historia Del pueblo Judío Y cuando Escucha Hablar De Jesús Que está En la ciudad Se va Corriendo A sus pies Y mejor Do que Cualquier Cristiano Mejor Do que Otros Judíos Se echa A sus pies No apenas De rodillas Hijos Y a los Gentiles O a los Paganos A los Perritos Hijos Y perritos Alimentados De la misma Mesa Mas con Con mucho Cariño Son apenas Palabras De Jesús Porque la Atención Que Jesús Da A esa Mujer Se queda Registrada Por siempre Para siempre Es una Repito Una mujer Pagana Que no Conoce Todo lo que Es la Religión Judía Y ella Tiene Fe Y este Es el Mensaje Que quiero Proponer Ahora Yo sé Que no Todos Son de Misa Dominical Y no Sé Porque cada Un No puede Entrar En su Conciencia Si a cada Día De verdad Usted Para un Instante Y toma Conciencia De que es Criatura De Dios Que fue Criada Con un Gesto De amor Mas Hágalo O no Hágalo Hoy Puede ser Una oportunidad De iniciar A darse Cuenta De esto Darse Cuenta Solo Hay Un Modo De llegar Al corazón De Dios Solo Hay Un Modo De llegar Al corazón De Dios Que es Esto Que nos Revela Esa Mujer La Fe La Confianza Y esto No necesitamos Ni menos Ser Cristianos Judíos O Cual De otra Religión Basta Que Y lo Hacen Muchas Personas Que no Han Tenido El Privilegio Que hemos Tenido Nosotros De conocer A través De la Palabra De Dios Toda La Historia De Salvación Y de modo Especial La Revelación Que Cristo Nos Vino Traer Pues Las Las Personas También Que En Este Maravilloso Jardín Nos Han Presedido Hace Muchos Y Muchos Años Adoran Aquel Creador Que Los Ha Puesto En El Mundo Y Le Ha Regalado Las Aguas Los Peces Los Pájaros Los Animales De Los Frutos De Los Con Los Que Se Alimenta Pues Hay Muchas Formas De Reconocer Que Somos Criaturas Y Dios Nos Va Si Podemos Decir Juzgar Por Esto Fuemos Capaces De Encontrarlo A Través De La Maravilla Que Nos Ha Regalado Que Ha Puesto Alrededor De Nos Otros Que Nos Ha Dado Como Don Maravilloso Que Es La Vida Todos Podemos Reconocer A Dios Si No Lo Hacemos Podemos Encontrar Muchas Disculpas Que No Vale Nada Apenas Empeora Nuestra Situación Lo Que Vale Decir Señor Tu Sabes Que No Siempre Te Recuerdo Mas Ayúdame A Ir Tomando Conciencia De Que Soy Criatura Y Yo Creo Que Más Do Que En Este Tiempo Hemos Tenido Oportunidad De Darnos Cuenta De Cómo Nuestra Vida Es Frágil De Cómo Nuestras Pretensiones Así Megalomaniacas Se Derrocan Caen A Tierra Y Hasta De Gente Más Poderosa De Que Nosotros De Países Más Desarrollados Que Nosotros Que Los Ponen De Rodillas No Necesariamente Para Rezar Pues Y Creo Que Es Una Oportunidad Para Darnos Cuenta Que Si La Vida Es Maravillosa Que Somos Capaces De Muchas Cosas Pero La Vida Es Muy Frágil Hoy Estamos Aquí Mañana Podemos No Estar Lo Sabemos Lo Sabemos No Estoy Diciendo Nada De Nuevo Tomemos Conciencia De Esto Queridos Hermanos Y Alabemos Al Señor Por Esa Maravilla Y por Último Estamos Celebrando Una Fiesta En Una Provincia Yo Siempre Digo Cuando Me Refiero A Nuestra Iglesia Estoy En La Periferia De Las Periferias A Donde Poca Gente Quiere Chegar A Donde Es Difícil Encontrar Misioneros Que Así Tranquilamente Alegremente Digamos Venga No Falta No Falta No Estoy Aquí Lamentando Tengo Buenos Misioneros Y Mas Cuando Se Abre Sucumbios Muy Lejos Muy Difícil Una Provincia Complicada Una Provincia De Problemas Los Tenemos Yo Creo Que Quien Administra Sabe Mejor Do Que Yo Pero También Sabemos Que Aquí Estamos En Casa Y Somos Feliz De Estar Aquí Las Dificuldades Que Tenemos Hay Que Enfrentalas Hay Que Enfrentalas Con Serenidad Con Seriedad Con Honestidad Con Transparencia Este Es Es Lo Mínimo Que Se Pide De Una Administración Transparencia Los Recursos Son Limitados Para Todos Hasta Para La Iglesia Son Limitados Pues Justamente Que Hemos Aprendido En Nuestras Familias A Lo Esencial Se No Da Para Ir Al Restaurante Todos Los Domingos Nos Contentamos De Quedar En Casa Si O No Comemos Nuestro Nuestro Arrocito Con Pollo O Cuando Hay O Con Atún Cuando No Hay O De Cualquier Forma Hemos Aprendido A Vivir Con Poco De Tal Manera Que Esto También La Administración Debe Testimoniar Que Es Capaz De Hacer Las Cosas Indispensables Por Lo Menos Necesarias Para El Pueblo Con Lo Poco Que Tiene En Sus Manos Basta Administrarlos Bien En La Familia Sé Que Ustedes Son Capaz De Hacer Pues Yo Creo Sería Un Maravilloso Testimonio También Si Logramos Hacer Eso En Las Instituciones Públicas Y Por Último Digo Siguiente Que Ve Por Allí Son De Esas Calamidades Que Nacen Cosas Nuevas Nuestros Caminos Se Truncaron Se Quedaron Cerrados En Alguns Puntos Y Encontramos Otros Caminos Insospechables Y Mejores Nuestra Comunicación Difícil Vemos Poca Gente En Esta Esplanada Pero Sabemos Que Está Se Difundiendo A Través De Las Redes Sociales Esta Imagen Este Mensaje A Mucha Gente En Esta Provincia Caminos Insospechables Y Maravillosos Que Estamos Descubriendo Es 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 Sny Es 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 Cúranos de nuestras debilidades, de nuestras corrupciones, de nuestros pecados, de nuestros vicios, más muéstranos un camino, denos esperanza y solo Dios es capaz de reascender en nosotros esa esperanza de vida, esa esperanza de futuro, esa esperanza de poder ver no como está ahora solamente esa provincia, sino mejorada. Que nuestra naturaleza, respetándola y ayudándola, se va a recomponer. Y va a mostrar justamente ese jardín en el cual Dios nos ha permitido vivir y nos permite vivir. Que Dios sea alabado. Vamos a dirigir a Dios nuestras súplicas y nuestros agradecimientos. Te pedimos Señor por la Santa Iglesia, por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Monseñor Selmo Lázari, por los sacerdotes, presbíteros y diáconos, para que la luz del Espíritu ilumine su vocación de servicio al pueblo de Dios. Oremos al Señor. Escucha Señor nuestra oración. Por las autoridades, trabajadores y servidores públicos, para que sus obras sean encaminadas al servicio de la comunidad y de los más vulnerables. Oremos al Señor. Escucha Señor nuestra oración. Por todas las familias que han perdido a un ser querido en esta pandemia del COVID-19. Para que Dios les conceda la paz y la fortaleza para llenar el vacío y seguir luchando por sus familias. Por todo el personal médico que perdió su vida por salvar vidas. Y por aquellos que siguen batallando en sus hogares y en los hospitales frente a esta pandemia. Oremos a nuestro Señor. Escucha Señor nuestra oración. Por los pobres, los enfermos y privados de libertad, los que sufren a causa de la crisis económica, violencia e injusticia, para que no pierdan la esperanza de haber realizado sus anhelos, logrando una vida de paz. Oremos al Señor. Escucha Señor nuestra oración. Por nuestros hermanos y hermanas difuntos. Aquellos que estuvieron cerca de nosotros y que fueron nuestros compañeros de labores. Amigos y familiares que se adelantaron al encuentro con el Señor. Que brille para ellos la luz perpetua enamorada santa. Oremos al Señor. Escucha Señor nuestra oración. Finalmente, pidamos por todos nosotros, los que estamos celebrando esta Eucaristía de aniversario, para que nos sintamos comprometidos con el desarrollo, unidad y esperanza de días mejores para nuestra población. Oremos al Señor. Escucha Señor nuestra oración. Dios Padre, nos has dado tu Hijo como Salvador a través de aquella que invocamos como Inmaculada Concepción, la Virgen María. Deja que nos cuide Dios Padre, y que tu Hijo derrame su gracia en el corazón de cada uno, de cada uno de sus hermanos que vivimos aquí en Sucumbíos. Pelo mismo Cristo nuestro Señor, amén. 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 Te ofrecemos, Señor, el trabajo y la fatiga, nuestro pan, nuestra unión, nuestra sed de la justicia. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acoge, Señor, estas ofrendas que manifiestan nuestro filial servicio para que, al celebrar la obra de la caridad inmensa de tu Hijo, seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo, a ejemplo de la bienaventurada Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios onipotente y eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la fiesta de Santa María, siempre Virgen, que hoy invocamos como Inmaculada Concepción, porque ella concebió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo, y conservando la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad, te adoran las dominaciones y estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría, los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Bendito es el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Hosanna, Hosanna, Hosanna Hosanna, 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 Hosanna Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques de sus dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se transformen en el cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Y dándote gracias lo partió Lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Bendito y alabado seas por siempre Del mismo modo acabada la cena Tomó el cálix Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cálix de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Bendito y alabado seas por siempre Señor Este es misterio de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cálix de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Conmigo indigno siervo tuyo Con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas Que durmieron en la esperanza de la resurrección Recordemos en este momento Los compañeros y compañeras Que Dios llamó así Nos llamó Porque era un fruto maduro Que a todas las personas de nuestra provincia Que murieron Quien sabe También por falta de recursos Pero ciertamente no le faltará La misericordia de Dios Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así como haría La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Como hijos Hicas de Dios Junto con Jesús Aquí presente Nos dirigimos al Padre Con la oración Que él nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Estés siempre con todos ustedes Y con tu espíritu Un gesto de paz Una mirada a quien está más cerca Un deseo en el corazón De paz para todas las personas Que amamos y las que debemos amar Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos, danos, danos la paz Danos, danos, danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados al banquete del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna Amén Pan de Eucaristía, sangre de redención Fiesta del banquete, mesa del Señor Pan de Eucaristía, sangre de redención Hacia ti vamos hoy a tu altar Tú nos das el valor en nuestro caminar Hacia ti vamos hoy a tu altar Tú nos das el valor en nuestro caminar Fiesta del banquete, mesa del Señor Pan de Eucaristía, sangre de redención Fiesta del banquete, mesa del Señor Pan de Eucaristía, sangre de redención Este pan que nos das por manjar Es el pan de unidad y de fraternidad Este pan que nos das por manjar Es el pan de unidad y de fraternidad Fiesta del banquete, mesa del Señor Pan de Eucaristía, sangre de redención Fiesta del banquete, mesa del Señor Pan de Eucaristía, sangre de redención Hacia ti vamos hoy a tu altar Tú nos das el valor en nuestro caminar Hacia ti vamos hoy a tu altar Tú nos das el valor en nuestro caminar Fiesta del banquete, mesa del Señor Pan de Eucaristía, sangre de redención Fiesta del banquete, mesa del Señor Pan de Eucaristía, sangre de redención Es un largo sendero que debo seguir Es mi trozo de tierra que he de construir Señor dame tu mano para caminar Pues todo se hace oscuro si a mi lado no estás Caminaré, tú me das tu luz Caminaré, tú me das la fe Caminaré, tú me das tu amor Caminaré, tú me das tu amor Caminaré, tú me das tu palabra que es vida y verdad Caminaré, tú me das tu amor Me muestras un camino de amor y unidad Me muestras un camino de amor y unidad Me muestras un camino de amor y unidad Me dices que te sigas sin quererme atar Que a tu lado camine en plena libertad Caminaré, tú me das tu luz Caminaré, tú me das la fe, caminaré, tú me das tu amor Caminaré, caminaré, tú me das tu amor Caminaré Oremos, concede Señor a tu iglesia, fortalecida por la gracia de este sacramento, recorrer con alegría las sendas del Evangelio, mientras alcanza la bienaventurada visión de la paz, de la cual la Virgen María, tu humilde esclava, ya disfruta en la eternidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor Dios Todopoderoso Por medio de tu misericordia, que el agua viva sirva siempre de salvación, para que podamos acercarnos a ti con un corazón limpio, evitemos todo mal del alma y del cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Mi plegaria es canción Hoy te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Hoy te quiero ofrecer Hoy te quiero ofrecer Hoy te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Porque tienes a Dios Porque tienes a Dios Porque tienes a Dios Madre todo lo puedes Soy tu hijo también Soy tu hijo también Soy tu hijo también Soy tu hijo también Y por eso me quieres Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Mi plegaria es canción Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Dios te quiso elegir Dios te quiso elegir Como puente y camino Que une al hombre con Dios Que une al hombre con Dios En abrazo divino Hoy te quiero cantar Hoy te quiero rezar Mi plegaria es canción Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Yo te quiero ofrecer Lo más bello y mejor Que hay en mi corazón Pues estamos invocando La Virgen María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Virgen del Cisne Ruega por nosotros San Miguel Ruega por nosotros San Miguel Ruega por nosotros El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Por la intercesión De la Virgen María Salud de los enfermos Nuestra patrona De San Miguel El valiente alcángel Contra el demonio Contra el mal Los bendiga Dios Todopoderoso El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Podemos ir en paz Y que viva sucumbios Que viva